No, no, no. ¿Cómo está? Bien, bien, bien. ¡Pregioso! Que no sabemos sumar. Nos encontramos con Heriberto Gallegos, coordinador de la bancada del PANAL en el Congreso de Aguascalientes. Diputado, ¿habrá alianza del PANAL con otros partidos políticos? No lo sabemos, no soy el dirigente y hasta donde tengo entendido, se vence hasta un minuto antes de las 12 de la noche del día de hoy. De forma tal que todo puede suceder. ¿Y hay alguna negociación con alguien o algo? No, se suponía que en días pasados estaban las dos mesas instaladas y hasta donde sea eso es lo que hay. De forma tal que es cuestión de esperar. Todo puede suceder, que vayamos solos, que vayamos con uno, que vayamos con otro. ¿Solos no les va a ir mal? No. La libertad es mejor que estar atrasando algunas cosas. Porque como que ustedes siempre son los que le dan el tiempo a los partidos, ¿no? Pues últimamente. Entonces, habrá que esperar, pero pudiéramos solo. Gracias. 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 Gracias.